Estamos trabajando ya en el proceso de lo que va a ser la elección general del 22 de octubre. Tenemos un plazo por cumplir, que es la presentación de los candidatos que han sido elegidos en las pasos del 13 de agosto. Así que bueno, estamos cumpliendo con el proceso ese. Tenemos el proceso también de proclamación en el Juzgado Provincial el día lunes, también de las autoridades provinciales. Así que bueno, cumplido con eso, seguiremos con el trámite. También, ¿alguna cuestión que haya cambiado en el último momento? ¿O los números se han mantenido como ya venían en un principio? No, no, fueron, sí, se ratificaron en menor o mayor medida. El ejecutivo definitivo ha sido más o menos lo que ha relojado el provisorio. Ha sido lento por la cantidad de colectores que hubo, ha sido muy lento por ese proceso nada más, pero en cuestión de números ha sido lo mismo, prácticamente lo mismo. Ahora ustedes esperan el lunes proclamación de candidatos provinciales y después, ¿cómo continúa su trabajo desde la Junta Electoral? La Junta Electoral tiene la tarea de hacer la proclamación de los candidatos y ahí comienza el proceso de la audiencia de la boleta y ahí comenzamos con la conformación y la confección de las nuevas boletas para la presentación del jugado tanto federal como el provincial. Damián, ¿un proceso tranquilo, sin ninguna cuestión extraña la que se vivió desde las PASO hasta este momento? Sí, muy tranquilo, más tranquilo porque la verdad que las PASO han sido un poco complicadas por la cantidad de boletas, por la cantidad de colectoras, pero bueno, pasado ese proceso la verdad que nosotros ya estamos trabajando, pensando, diagramando el comando de campaña de lo que va a ser ya la elección del 22 de octubre.